con sus hijos que fueron separados en la frontera sur. La administración creó el Family Reunification Task Force, un grupo operativo para el reencuentro familiar que busca identificar y reunir a las familias que fueron separadas por el gobierno de los Estados Unidos entre el 20 de enero del 2017 y el 20 de enero del 2021. El programa estableció un proceso para traer a ciertos miembros de la familia de regreso a los Estados Unidos para reencontrarse con sus seres queridos y recibir servicios de apoyo. Podría calificar para el reencuentro familiar si uno de los padres, tutor legal o niño fue separado de su familia por el gobierno de los Estados Unidos en la frontera entre el 20 de enero del 2017 y el 20 de enero del 2021. Padres y niños que ya fueron reunidos también califican para recibir servicios de apoyo. Quienes califiquen obtendrán permiso para volver a los Estados Unidos y viaje sin ningún costo. Podrán vivir en los Estados Unidos por tres años bajo permiso humanitario. Posibilidad de solicitar permiso de trabajo a su llegada, además de asesoramiento y otros servicios.